El mayordomo muy intenso muy bien hecho y que demuestra el talento del director Lee Daniels una vez más el jueves 9 vamos a presentar la película al diana con la estrella de hollywood no me watts en esta película podemos ver cómo se Recrea el secreto romance de la princesa de gales que escandalizó a la aristocracia británica El viernes 10 vamos a presentar la biografía de julian assange este señor es el polémico creador de wikileaks Protagonizada por el británico benedict cumberbatch se trata de una película que resume el auge y caída de julian assange como nunca antes lo había visto en pantalla El sábado 11 de enero el festival va a presentar el sueño de walt con tom hanks se trata de una biografía que muestra a tom hanks encarnando a walt disney y su obsesión por llevar a la pantalla grande la adaptación cinematográfica de mary poppins emma watson interpreta a la autora de este libro que se niega constantemente a que walt disney lleve al cine su tan amado texto El lunes 11 vamos a presentar una comedia francesa se trata de el chef protagonizada por la legendaria estrella del cine francés jen renault es la historia de cómo un cocinero tiene que adaptarse a las nuevas reglas del juego cuando llega un nuevo gerente a su restaurante Martes 14 vamos a estrenar la película el cuartete es el debut en la dirección del actor dustin hoffman y cuenta con un selecto grupo de actores británicos liderados por may smith miércoles 15 vamos a exhibir una comedia mexicana se trata de no se aceptan devoluciones es la película extranjera que más dinero ha recaudado en el exigente mercado norteamericano el jueves 16 vamos con la película el último viaje a las vegas se trata de una producción que cuenta como un grupo de hombres mayores van a las vegas a disfrutar de una despedida soltero de uno de sus amigos está protagonizada por robert de niro morgan freeman y un gran elenco de actores el viernes 17 vamos a estrenar una de las favoritas para los premios oscar 12 años de esclavitud dirigida por steve mcqueen que relata la odisea por la que pasa un hombre libre a mediados del siglo 19 cuando es raptado y vendido como esclavo y cerramos el festival el sábado 18 de enero con una de las muy buenas películas de esta temporada de premios se trata de agosto protagonizada por julia robert y meryl streep y basada en la exitosa obra de broadway ganadora del premio pulitzer los invito entonces al 12º festival de cine weekend en la municipalidad de vitacura este año tenemos una selección de muy buenas películas nominadas a los globos de oro comedias dramas y una cantidad de estrenos que sin duda van a hacerlos disfrutar de un verano de película